Con el objetivo de enaltecer la belleza de Mazatlán y contar una historia inspirada en personajes mazatelecos, este lunes iniciará el rodaje de la película Clay en el Puerto. En conferencia de prensa, el director y productor Rubén Islas, acompañado por parte del equipo de producción y elenco, conformado en su mayoría por artistas locales, dio los pormenores de la película que iniciará grabaciones en algunas áreas de Mazatlán, como el Malecón, el Centro Histórico y el Paseo del Centenario. Entonces, una película muy sana, muy bonita, les va a dar mucho orgullo lo que estamos representando de Mazatlán y estoy muy orgulloso de que tengo mucho, mucho del talento que nos brindan aquí en Mazatlán en la película. Fruto tan grande y tan bonito de talento en Mazatlán que es impresionante, un nivel que jamás he visto y he recorrido todo el mundo. Agregó que incluso ya hay interés por parte de distintas plataformas para la comercialización de esta obra. Ya están hablando compradores de esta película y no saben nada de ella, pero es un tema muy diferente. Les dije, es una película sana, bonita, de romance y ya hay interés. Espero yo, creo que me dicen que la última vez que una película internacional fue hace cinco años. Pues yo les prometo que no van a ser cinco años a que hagamos otra película. Yo me compromiso que va a haber otra película muy pronto aquí en Mazatlán de parte de nosotros. Por su parte, Carime Lozano, quien interpreta al personaje principal, destacó que se trata de una historia de amor sana y bonita que además enaltece a México, principal motivo por el cual aceptó participar. Yo sí, una película donde muestra a México como debe ser, un México hermoso, su cultura, su gente, los valores, los trabajadores que somos los mexicanos, la belleza de Mazatlán, su gastronomía que, ay, espectacular, qué bárbara, buenísimo. O sea, todo, qué bonito poder mostrar, y yo le agradecí a Rubén cuando leí el guión, que se haga películas así, que levanten el nombre de México en alto. Se pretende que Clay se estrene a finales del año en los principales festivales de Estados Unidos y posteriormente en distintas plataformas digitales.